¡Suscríbete al canal! La música suena fuerte, parece una gran fiesta, es fantástico. El Palacio de la Moneda es el corazón del gobierno chileno. Me asombra porque estuvimos en Río, en el Amazonas y en varios lugares, pero esto es tan diferente. Este lugar no se siente, no tiene el mismo sabor latino, es realmente muy europeo. Y todo lo que hay aquí es muy formal, muy rígido. Se siente diferente, no es lo que esperaba de Latinoamérica. Hay dos guardias que están en las puertas del Palacio, asumo que ellos son los que van a cambiar. Todo esto sucede por dos personas, y creo que es brillante. Porque hacer un espectáculo para sacar a dos personas y poner a dos personas nuevas, es fantástico. Eso me agrada. Me encanta. Y miren las botas. Creo que realmente esto representa la cultura chilena en general. Hay un lado más serio que se ve reflejado en todo esto, y políticamente hablando, creo que debe ser así. Pero es muy lindo.